Tercera entrevista en este Anoticiano, vamos a hablar con Franklin Gutiérrez, abogado, analista. Hola Franklin, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Jimmy, bueno, para mí es el placer estar nuevamente contigo y en ATV. A ver, ¿en qué anda el golpe uno, el caso golpe uno? Bueno, el golpe uno está muy complicado. Mira que ya es bastante tiempo desde que la exdiputada Patti, Lidia Patti, presenta la denuncia. Ya se ha ido ampliando el periodo investigativo y por última vez se ha ampliado por tres meses más y este plazo se cumple en agosto. Pero hasta agosto el Ministerio Público tiene que obrar bajo el principio de celeridad y convocar a todos los que han participado y cuyas conductas estén inmersas en los tipos penales de presurismo y conspiración. Bueno, consiguientemente el cambio de fiscal también ha perjudicado y por otra parte el tiempo está en contra. Ya la defensa de la señora Áñez está pidiendo un sobreseguimiento y que se archive este proceso y seguramente van a acudir a un control jurisdiccional y el juez va a tener que ejercer un control al fiscal departamental otorgándole diez días para que la fiscalía decida qué va a hacer con este caso. Si va a ir a un sobreseguimiento o si va a ir a una acusación. Lo más probable, lógicamente por el interés que ataña al Estado y a la sociedad, el Ministerio Público tendría que en estos días tomar las declaraciones pendientes o caso contrario, ejercer actos coercitivos en caso de desexistencia o obstaculización como se ha venido dando y presentar directamente una otra ampliación, pero ya viendo y armando el tema de acuerdo a las evidencias que se tienen, porque estaríamos hablando ya de una organización criminal. Ya no es una asociación delictosa. Aquí han participado muchas personas y han organizado la instrucción del orden constitucional. Entonces, estamos hablando de un tipo penal que podría ampliarse a 180 días cuando se trata de este tipo penal de organización criminal. Consiguientemente, la fiscalía está prácticamente contra la pared en estos días para poder determinar si va a ampliar por ese tipo penal o directamente, si ya tiene todas las evidencias claras, presentar una acusación ya fiscal para empezar ese juicio del golpe uno. Ahora bien, el resultado de esto, digamos que se decida enjuiciar, que es lo más posible, lo que yo creo que es lo más correcto además, ¿eso iría a juicio ordinario, a juicio de responsabilidades? ¿Cómo la ves, Franklin? Contra la señora Áñez, por supuesto que ya hay un auto de vista. Si el delito de tesorismo y conspiración está enmarcado antes de que ella asuma la silla presidencial, es juicio ordinario para ella. Para los demás sujetos es juicio ordinario. Pero si la conducta del tesorismo y conspiración está dentro del periodo de tiempo desde el momento en que ella asume la presidencia, es juicio de responsabilidades. Acaba de haber un desglose de procesos. Juicio de responsabilidades para la señora Áñez, pero lógicamente tomando en cuenta la temporalidad. Y juicio ordinario para los demás que han formado parte del gabinete, para las personas civiles que han participado desde la reunión en la Universidad Católica, ellos no gozan de ese fuero, por lo tanto va a tener que irse a un juicio ordinario. Va a haber ese desglose. Pero siempre y cuando la Fiscalía presente la teoría del caso estableciendo bien claramente si el delito de tesorismo empezó en tal fecha y terminó, ¿cuándo? Porque es un delito que se ha ido dando de manera, como llamamos nosotros, de tracto sucesivo desde el 2019 hasta la asunción a la silla presidencial de la señora Áñez, interrumpiendo el orden constitucional. Entonces, la temporalidad que vaya a pisar la Fiscalía va a ser de suma importancia en su teoría del caso. ¿Y en el caso de Sencata y se acaban las masacres? Eso va a juicio de responsabilidades. Recordemos que ya hay un auto de vista del vocal Orlando Sojas que ha determinado claramente y ha señalado, luego de haber consultado al Tribunal Constitucional y el Tribunal le ha dicho no me voy a pronunciar al fondo en su consulta, usted aplique la ley del juicio de responsabilidades. En base a esas interpretaciones, el vocal de esta sala ha señalado que todas las conductas que se han suscitado y que son delictivas, a partir del minuto en que haya asumido la presidencia, corresponde al juicio de responsabilidades. Entonces, la responsabilidad de ejercer este proceso, porque, por cierto, ya hay un pliego acusatorio, correspondería al órgano legislativo. Ellos tendrían la responsabilidad de ya autorizar de forma inmediata ese proceso. Y hay una sentencia, la historia tiene que estar completa. En base a ese auto de vista, correspondería entonces el tema de Sencata y sacaba a un juicio de responsabilidades para la señora Áñez, para el ex ministro de Defensa, para los militares, para el ex ministro de Gobierno, juicio ordinario. Eso debe estar claramente establecido, ¿no? Ellos no gozan de fuego. Para la señora Áñez, juicio de responsabilidades, para los demás, juicio ordinario, incluido el tema de Sencata y sacaba. Este tema de Sencata y sacaba, por principios de moralidad y ética social, debe presionarse al órgano legislativo para que apruebe con los dos textos el juicio de responsabilidades. Se tiene que aclarar esa historia y se tiene que establecer la culpabilidad y la autoría material, intelectual, de las personas que han incusido en esa masacre de Sencata y sacaba. No puede dejarse eso en la intimidad. Muy bien, muchísimas gracias, Franklin. En cualquier momento te convocamos de nuevo. Raiza, por favor.